¿Qué es el nombre del grupo que estás inscribiendo hoy en El Polo? Lo estamos inscribiendo, se llama Asociación Cooperativa del Encantado de Zamora 2011. ¿Cuál es tu nombre? Brenda Cascuillito. ¿Por qué o para qué se inscriben en El Polo? ¿Cuál es el sentido para ustedes? Bueno, para saber que es el grupo de la patria de nosotros aquí en Venezuela. Ok, bueno, muchas gracias.